Vámonos con el caso que hemos estado también hablando durante días, que ha sido el caso Yuridia y Ventaneando, ¿no? Aquí hay mucha tela de dónde cortar, mucha información, este, y pues miren, vamos a empezar por Ventaneando. Ayer Ventaneando sí lo alcanzamos a decir, de hecho, que Ventaneando ofrecieron una disculpa. Ahora, póngale paréntesis a eso último que acabo de decir, porque en realidad la gente no le creyó las disculpas a Pati Chapoy. De hecho, Marifer Centeno, que interpreta el lenguaje no verbal, ¿no? Y también la letra, pero también el lenguaje no verbal, hizo todo un video asegurando que se ven unas disculpas obligadas, ¿no? Para empezar. Como que lo obligaron, como que llegó alguien y le dijo a Chapoy, te tienes que disculpar. Porque recordemos que el fin de semana, dos dependencias del gobierno mexicano, entre ellas la SEGOV, la Secretaría de Gobernación de este país, emitió un comunicado diciendo que Pati Chapoy y Ventaneando estaban haciendo mal, ¿no? Porque, a ver, ellos salieron el viernes a decir, no nos vamos a disculpar, y de una u otra manera, justificando con videos de hace 15 años, diciendo, no es cierto, no le tocamos al niño ni al hermanito, no es cierto, ¿no? Entonces, Pati sale y ofrece esta disculpa a medias, creo yo, porque ni su expresión corporal ni facial decía que se estaba disculpando, ¿no? Y como que le costaba mucho trabajo, porque es la primera vez en la historia de Ventaneando. O sea, lo que ayer se vivió en la televisión es histórico, se disculparon. Jamás había pasado, ¿no? Nunca. Daniel Bistoño ofendió a Ana Bárbara en cientos de programas y cuando la tuvo enfrente no le ofreció una disculpa. Cuando dijo que iba a ponerle una paloma, un animal, dentro de los calzoncitos a la mamá de Lucero, tampoco se ofreció una disculpa. Simplemente los demandaron por eso, ¿no? O sea, nunca había pasado a todas las personas que les han dicho gordas, Chiquis Rivera, María José, Wendolí, ¿no? Sheila. Sheila, Miriam Montemayor, tampoco nunca les han ofrecido una disculpa. Por eso la disculpa es a medias. Lo que pasó ayer en Ventaneando fue a medias tintas, a medio chiles, ¿no? O sea, ni siquiera estaban convencidos de que lo que había sucedido estaba mal, ¿no? Y en redes sociales, de hecho, han revivido muchos videos de Patti Chapoy. Como ella siempre ha sido muy flaca, ¿no? Muy, muy delgada, muy, muy esbelta. Ella como que siempre ha tenido ese rollito con el peso. Porque a Chico Che también le dijo. A Napoleón le dijo, te veo más gordo. Esto en el mundo del espectáculo en los ochentas, ¿eh? Y esos videos los acaban de revivir en TikTok. O sea, ella tiene un problema con esta cuestión del peso. Pero fíjate que en aquellos años, yo vi el video de Napoleón, él lo toma con toda la naturalidad, con toda la paz, como que era lo más común, lo más normal decirle a alguien, estás pasado de peso. Estás gordo. Estás gordo. Y él le dice, no, Patti, pues sí peso 65 kilos. Fíjate, ya quisiera yo. Si he bajado 8 kilos, le dijo, bajé 8 kilos. Ah, pero lo tomaba muy normal, ¿no? Le decía, Patti, me estás haciendo bullying, me estás... No, Claudio, ¿no? Como que era la plática común de aquellos años ochentas. Pues es que hoy tenemos otro tipo de conversaciones, ¿no? Hoy las generaciones están creciendo con otro tipo de necesidades. Cuantas, también en los ochentas era, Luis, ya no trae una niña de 14 al lado. Ay, pues está bien. También es lo que decían. Ok, también es generacional. Te apuesto que si le preguntan a Napoleón, Napoleón, ¿alguna vez Patti Chapoy te hizo bullying por el peso? Y él va a decir, pero por supuesto que no. Ni lo va a recordar. Al ver el video. Ni lo va a recordar, exactamente. Entonces, era tema como normal, como de sobre la sobremesa. Entonces, bueno, Patti Chapoy se disculpa. Pongámoslo así. Ahora que el gobierno, que se fijó en esto, que no es tan grave como lo de Adame, pero si es grave, pero no es tan grave como un crimen, pues que vaya y investigue el crimen. ¿Investiguen qué onda? Porque entonces hubo una muerte de alguien que murió a mano según de Alfredo Adame y nunca se hizo justicia. Ahora el gobierno le toca mirar a otro programa. Pues debería, pero seguro ya prescribió, por eso lo dice. Pues de cualquier manera, investigar si prescribió o no prescribió. ¿De qué años estamos hablando? Está hablando de cuando él tenía 17 años. ¿Cuántos tiene? Pues hace más de 50. ¿Qué te gusta eso en los 70? Pero yo creo que un crimen no prescriben. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo crees? No, no, porque yo estoy viendo una serie de Cold Case y hay crímenes desde los... No, creo que sin temor a equivocarme te puedo decir que casi... ¿No prescriben? No, pero ¿Cómo prescribir un crimen? ¿Pero en México? ¿Berito México? Yo creo que no. A ver, ¿algún abogado aquí en el... A ver, este... A ver, Yuridia. Yuridia ya confirmó, ahora sí, del divorcio, del divorcio, del embarazo. Ya la ando divorciando. Del embarazo. De lo que se ha venido diciendo, que ya tiene tres meses de embarazo, pues ya lo confirmó. Su bebé va a nacer en agosto. Sí. Va a ser niño y se va a llamar... Otro. Benicio. 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 Bonito el nombre, Benicio. Muy padre el nombre. Ajá. Y este, ella lo acaba de confirmar, este... O sea, lo que se había dicho, pues ya se confirmó. Yuridia está embarazada. Esteban Macías, que trabajó muchos años y que fue mano derecha de Pati Chapoy en TV Azteca durante mucho tiempo, también está en esta controversia, lo decíamos ayer, porque Yuridia recordó como en alguna ocasión, pues la hizo menos y le dijo algo así como de, eh, pues si todo mundo en tu ciudad compra tu disco, pues por eso vendes discos, ¿no? Como diciendo, pues nomás una ciudad te conoce. A lo que Esteban Macías medio se disculpó también. Aquí estamos hablando de pura media disculpa. Medio que quiso corregir. Medio, pero. Pero medio que se sigue ofendido, pero yo le diría a Esteban, finalmente Yuridia no es responsable de todos los comentarios que le llegaron a raíz de ese video. ¿No? Porque ella está contando una anécdota, pero pues tampoco puede controlar a todos sus fans y a todo el internet, diciéndoles, pues no vayan y le digan nada a Esteban. Pues a la gente tiene iniciativa, ya iban todos de chismosos y de groseros, ¿no? Entiendo que a él le moleste todo lo que le dijeron el fin de semana. Pero. Lo tupieron. Sí, 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 porque es que sí los fans se ponen muy intensos. Entonces también bájenle, bájenle dos rayitas. Ya estamos en el nivel, mira, casi siempre pasa. Cuando hay un escándalo así del que todos estamos hablando, llega un momento en el que ya está fuera de control, ya todo el mundo dice tonterías, ya todo el mundo pelea por cualquier cosa. Ejemplo. Pues resulta que Yuridia publica una captura de pantalla de Pedro Sola. Es conocido, y lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, que a Pedro Sola le encanta ir a postear y publicar cosas en las fotos y en los comentarios de todo mundo. De todo opina. Es el clásico tío que de todo opina. Yuridia, pues entonces Matías hace tiempo, el marido de Yuridia, publica una fotografía donde se ve lo galán que está. Y entonces Pedro Sola va y le pone, cada día estás más guapo. Y entonces eso ya lo hicieron captura y dijeron que esa era la raíz del pleito. Tampoco, no nos vayamos allá, no lleguemos a ese punto. Que le quiere quitar al galán, el Pedro Sola, a Yuridia, no manches. Y Yuridia lo publica diciendo, ¿y qué pasó, Pedro Sola? Pues, ¿qué pasó, Yuridia? Pues que tienes un marido que está galán para la gente también. Y que la gente le escribe cosas. Seguramente fue en broma de Yuridia. Pero la gente no se lo toma en broma. La gente no lo toma como bromi. Y entonces ya llegamos a ese punto donde ya, ya, ya todo, todo está mal. René Franco salió en defensa de ventaneando y dijo que ya todo mundo se ofende por todo. Pues él es muy amigo de Paty, muy amigo de Daniel. Y pues bueno, así van las cosas. Esta historia ya todos enloquecimos. ¿Estás de acuerdo?